¡Los Plagas! El Mordino Play Studio 8 Record ¡Arriba las manitos! Y para esa gente chichera ¡La gente recontra chichera! ¡Muy bien! ¡Nada que sí! Para los amigos del barrio Santa Bárbara ¡Ay, ay, ay! ¡La poderosa Huaca Huaca! ¡La poderosa Huaca Huaca! ¡Arriba las manitos! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba los celulares! ¡Corriga chichera! ¡La música es parte de la vida! Esa mujer es ahí Y yo la quiero Y no tengo otra mujer ¡Vamos, Héngel! ¡Cómo dice él! Esa mujer es ahí Y yo la quiero Y no tengo otra mujer ¡Y cantamos, cantamos! Sin embargo, me engañan con mi amigo ¡No puede ser! ¡Su cariño y su amor es como veneno! ¡Los chicos solitarios, cantamos en casa! ¡Vivora! 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 Tienes alma La gente del barrio ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Para ti! ¡Para mis grandes amigos! ¡Para ti, Vivora! ¡Cantamos de Isabel! Esa mujer es ahí Y yo la quiero Y no tengo otra mujer ¡Y cantamos con fuerza, dice! Esa mujer es ahí Y yo la quiero Y no tengo otra mujer ¡Hacen la vida, hacen la vida! Sin embargo, me engañan con mi amigo ¡Con el Richie! ¡Ajá! ¡Su cariño y su amor es como veneno! ¡Vivora! 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 No tienes alma Mi corazón ¡Vivora! ¿Qué dicen los varones? ¡Vivora! ¡Vivora! Tu vida Se destruirá ¡Arriba, yo soy yo! ¡Y eso es! ¡El grupo más completo! ¡La Flora! ¡En vivo, vivo! ¡Estudio 8 Récord! ¡Arriba, Perú! ¡Vivora! 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 No tienes alma Mi corazón ¡Vivora! 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 Tu vida Se destruirá ¡Ey! ¡Tu vida se destruirá! ¡Por vivo! ¡Por viva! ¡Por maldita! ¡Ya sabes que me refiero a ti! ¡Ja, ja! ¡Vivora, señora! ¡Vivora! ¡Arriba los manitos! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Ey aquí está! ¡El estilo original! ¡Con los chicos en la plaza! ¡Vamos! ¡Para todos los románticos! ¡De la música tropical latina del Perú! ¡Si han comentado en el Facebook! ¡Soy la clara! ¡Para Chicha! ¡Para la cecita Churky! ¡Arriba, arriba! ¡La familia Quispe! ¡La familia... ¡Tronque! ¡Arriba, arriba! ¡Uh! ¡Uh! ¡Rico! ¡Huega, Chicha! ¡Para mis grandes amigos! ¡De Aranea! ¡Vamos, Jonathan! ¡Para los hermanos Machaca! ¡Para José! ¡Y la paloma arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la paloma arriba! ¡Ey! 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 ¡Tu grupo se llama... ¡La Plaga! ¡Comparte, comparte! ¡Y cantamos, cantamos! ¡Color y saber! ¡Para todos los enamorados! ¡Escuchen por favor! ¡Escuchen por favor! ¡Qué pasa! ¡Y yo les quiero contar! ¡Estoy enamorado! ¡Y no es este lugar! ¡Romperé las costumbres! ¡Me debo José aquí! ¡Y aunque todos murmuren! ¡Yo me voy con ella! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Arriba y un puyo! ¡Pare de ruego! ¡Pare de ruego! ¡Te suplico! ¡Me dejes solo ser feliz! Porque yo quiero a esta chica Si no la te dan, me oiré Quiero ser feliz Mariana Yucuyo manda sus saludos Para Victoria y Noemía Para Timber Quispe Un saludo para su esposa Marisa De parte de su esposo Timber De Copacabana Bolivia Que les escuchen por favor Y yo les quiero contar Estoy enamorado Con este es de luna Romperé las costumbres Me iré lejos de aquí Y aunque todos murmuren Quien me ocorre en el lugar ¡Ey! 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 ¡Felicidad! ¡Ey! ¡Felicidad! 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 ¡Fel Para Elizabeth Bodhisatta Saludos Eso Para toda la familia Bodhisatta Los Clas Ey Ey Oigamos a la gente más alegre de estar En vivo En las redes sociales Ey Ey Comparte, comparte Ey Ey Comparte, comparte Ey Ey Comparte, comparte Estudio Ocho Record Sonido Factory Gracias a Sonido Factory Gracias Rob, gracias él Fueba, fueba La cintura Fueba, fueba Esa cadera Y rico Redondito Suavecito Redondito Suavecito Como Como te gusta Bueno Bueno Señoras y señores Queremos saludar Para toda la gente linda Que está En esta hora de la noche Compartiendo Estudio Ocho Record Queremos saludar Para Victorino La cintura ¡Gracias!